¿Cómo se ha creado Doñana? Estamos hablando de una historia que sobre todo empieza hace en torno a los 7 millones de años, cuando Atlántico y Mediterráneo estaban unidos por una serie de estrechos, el estrecho sextensional, llamamos estrecho bético, era en el que se encontraba Doñana. En aquel entonces Doñana era zona de tránsito Atlántico-Mediterráneo, que es curioso de verlo hoy, ¿no? Hasta llegar a su situación actual, pasando por una colmatación de la marisma, pasando por tsunamis, que también hay un registro muy importante en Doñana, y llegando a la situación actual con sus marismas, con sus flechas, con sus lucios, con todos los ecosistemas que son los que soportan la gran biodiversidad, la gran riqueza faunística de este paisaje tan querido.